¿Dónde está Sergio Basáñez? Este actor de telenovelas nació el 4 de mayo de 1970, inició su carrera en Televisa. Lo vimos en telenovelas como Simplemente María, Amor de Nadie y luego en un papel antagónico en Sueño de Amor, para posteriormente verlo en Morelia, Marisol, María Isabel y La Mentira. En el año de 1999, Sergio Basáñez decide emigrar a Televisión Azteca para realizar el personaje de Sebastián Mendoza en la telenovela Catalina y Sebastián, con Silvia Navarro, con quien haría una de las parejas más entrañables de la televisión mexicana. Posteriormente lo veríamos en La Calle de las Novias, con Silvia otra vez, en Cuando seas mía, en Un Nuevo Amor, en Mirada de Mujer el Regreso, en La Heredera y en Amor en Custodia, donde ahora interpretaría al guardaespaldas Juan Manuel Aguirre, donde lograría sobresalir al lado de Margarita Gralia. Posteriormente lo vimos en Secretos del Alma, A Corazón Abierto, Los Rey, Secretos de Familia y Tanto Amor, siendo esta la última telenovela de Televisión Azteca en la que participó. Cabe destacar que actualmente ya no tiene contrato con Azteca, se ha comentado que él quiere regresar a Televisa, pero en lo que se da su regreso, lo vimos en El Chema, con el personaje de Tobías Clark, esta historia de Telemundo. Ahora Sergio Basáñez se encuentra en la posibilidad de regresar a Televisa, veremos si esto sucede. Ahí está, que fue de Sergio Basáñez. ¡Suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie! La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... ... ... ...